Para más motor de RedMás está la información de los pilotos colombianos. Sebastián Saavedra y Gustavo Yacamán han conformado el Team Colombia, que participará en el torneo IMSA de los Estados Unidos en 2018. Vamos directo para la IMSA Sports Stars Championship, una categoría que ha crecido de manera exponencial en los últimos dos años. Hace una temporada muy, muy difícil, el campeonato está muy competitivo con equipos como Penske, Action Express, Spirit of Daytona, o sea, hay muchos equipos con muy buenos pilotos, muy competitivos. Carlos Muñoz ha confirmado su participación en las 500 millas de Indianapolis del próximo año con el equipo Andretti. Muy bien, es un placer informarse a todo el mundo que será el año que viene en las 500 millas de Indianapolis con el equipo Andretti Totspolo. Pues vuelvo a mi equipo en el que he estado muchos años cerquita de ganar esta carrera, hasta la legendaria carrera y bueno, yo creo que es lo mejor que se ha podido hacer este año. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán.